El reclutamiento urgente de jugadores, sean buenos, malos, más o menos que se contacten con nosotros ahí para ser parte del decano del fútbol amateur Exacto, cuando ya llevamos 18 minutos 18 minutos ya que están avanzando a través de la señal de Telefútbol, hoy se va a la factoría A la escuela de oficio, ¿sabes que mañana teníamos una reunión en la escuela de oficio de Nomar? ¿En la escuela de oficio? Qué bueno Bueno, mañana tenemos una reunión de negocios, vamos a ver cómo nos va, cómo nos va No es mucho lo que pedimos, así que yo creo que nos va a ir bien Ojo Don Omar, tiro de esquina número 2, 1 para el 4, oye que saque la reja ¿Quién puso la reja ahí? ¿A quién se le ocurre poner la reja ahí Don Omar? Pero bueno, cosas que pasan Falta que digan, no enfoquen la reja Claro, y ahora estoy viendo los arbustos de ahí arriba Don Omar Por lo que me había comentado Y también es parte del cerro también es posible El cerro es parte de la cancha Ojo que se viene el primer tiro de esquina para el cuadro de las Lomas Y el portero Vázquez se adueña de la pelotita Don Omar Ojo con la contra, aquí en esta cancha el cerro un poquito más pequeña Es mucho más fácil Uy, falta Falta y tiro libre para las colinas Ahí le reclama el capitán, se enojó el capitán de las Lomas Don Omar ¿Le cuento algo entretenido? Cuénteme algo entretenido Don Omar No sé si entretenido, pero anecdótico Cuénteme algo anecdótico Como uno está transmitiendo con la cámara no es necesario grabar, o sea apretar rec Para poder transmitir Pero si quiero subirlo a YouTube Obviamente tengo que apretar rec Obviamente Don Omar Y la gente está viendo, nosotros también estamos disfrutando Pero no había apretado rec Oh, o sea, en YouTube no va a estar el partido completo Claro, a partir de los 18 minutos Pero bueno Son cosas que van a ser enamorado Sí, usted que está ya apretado Estirado, Omarcito ¿Qué tiene? Sí, porque Imagínese A mí me dicen José Y a usted le dicen Omarcito Le da a usted Genera su efecto Sí, de todas maneras Y en este momento el efecto fue No haber apretado Oiga Don Omar Dice aquí nuestro amigo Alexis Nicolás De Reñaca Alto Saludos Excelente en lo que hacen Un gran saludo al Nico Y también dice Andrés Los eché de menos hoy día Pensé que iban a transmitir No, por si no se podía transmitir el partido de la higuera No se podía No, por si de hecho la tienen detenida la niña De hecho la niña que transmitió el partido Está detenida Y tiene que pagar como 5 millones Por hacer No, no tanto Pero está detenido Usar la imagen de TNT Sport Así que por eso no fuimos Imagínese Después lo llevan detenido Don Omar ¿Qué hacemos? Ojo Don Omar Que se viene Estrada Se venía Estrada para el cuadro lomeño Pero el portero Vázquez Se adueña del balón En todo caso Hay que nuestro amigo Que nos dice la higuera La higuera Ojo La higuera hoy día Hizo historia En Copa Chile Venció un equipo Del fútbol profesional Un equipo de fútbol Ojo Don Omar Que se viene En las colinas Engacha ahí El número 5 Con el trono hacia el lago Se quedó pasado Quedó pasado Nomás Y le llega a las manos Del portero Lo que te decía Don Omar Hoy día El cuadro de la higuera En Copa Chile A penales Jugando en un campo totalmente anexo A lo que es el fútbol amateur Venció a penales Venció a penales Como decía Don Omar Al elenco de No me acuerdo Como se llama No es el otro equipo Pero era de San Bernardo San Bernardo Del fútbol profesional Empatando a dos En el tiempo reglamentario Y Venciendo a penales Por tres tantos Contra cuatro Donde siendo Gran figura Nuevamente Don Omar El gran Christopher Rojas Atajando Dos penales Ni más ni menos En la definición Buena Oiga José Y nos ven de todos lados Incluso hasta de la cana Nos ven El Wilson Herrera Wilson Herrera dice Soy el Pato Mecha Viendo desde la cárcel Estás con todos los compadres Saludos a los compañeros Están tomándose un matecito Saludos a los compañeros Que están viendo el partido Gran Pato Mecha Ahí que levantó esa copa Con los lomeños Saludos al Pato Mecha Ahí que está en cana Donde le pegó el árbitro Ojo Don Omar Que se viene el tiro libre Para el cuadro de las colinas Que quiere buscar el gol Del triunfo Tiro libre Peligrosísimo Se viene Le va a pegar sobre la barrera Desviado Desviado nomás Don Omar Y el Como ¿Te acordás Que dijeron Que dijeron Los cabros De la Villa Independencia Que nos servía Para la gente Que venía Que estaba preso Y todo Y hoy día se da Justo se da Se da que están viendo el partido Los chiquillos ahí En Valparaíso dijo ¿Sabes qué? Al primer jugador Que yo le escuché Mandar un saludo precisamente Para las personas Que están ahí En esa situación Están privadas de libertad El jugador que le escuché Por primera vez Dar un saludo Fue al Alexis Pedreros Alexis Pedreros De la Villa Independencia Exacto Sí así que bueno También mandarle un saludo A compadre A todos los amigos Que están privados de libertad Y que nos están viendo ahora A través de la señal De Telefútbol Este partido ahí Lomas de Chorrillo Las colinas Ojo que se viene El cuadro de las lomas Tocando ahí Nuestra gente Nuestra gente Que nos vea Oye bacana Que nos vean De todos lados De todos lados Estados Unidos Pero Igual me sorprende Bueno En fin Las niñitas Que cuando la ven ustedes Mira Él es de goles de barrio Ayer es la niña De las empanadas Dos nomás Para la gente Que no sabe No sé si lo conté Fui a comprar una empanada A Gómez Carreño Y le digo a la señora Me da una empanada Y me dice Uy La niñita de siete años Él es de goles de barrio Y bacán Así que también Lo están viendo Como digo las niñas La gente que está Privado de libertad La factoría Que después quedó La confusión Porque no sabemos Si es factoría Esgarro aquí también Nos saluda El amigo Horacio Arredondo Saludos De puerto No de Canadá Pato Mecha Lomello Por siempre Hizo dos goles Si me acuerdo Ahí el arco La laguna Un saludo A Patito Mecha Cuando se va La Loma Ojo que se viene La Loma Se ha victorizado Uy No dice Que va El árbitro Del partido Y la saca El portero Vasquez Y es saque Lateral Para el cuadro De la Loma Don Omar Estamos en vivo Hay una pequeña barrita Hay una caja Y una par de banderas Ahí está El señor Lanas Llegó el señor Lanas Aquí El gerente general De la Loma Don Omar Acaba de llegar ¿Sabe a quien he hecho de menos? ¿A quien he hecho de menos? Al Gran Papa El Gran Papa Y el golazo Ojo Oye Al Pato Mecha También vamos a dar Después del partido La Vivera También Donde iba a tener Recuerdos Donde levantó Ese comunal Oiga José Don Omar Estamos debutando Con el generador ¿Verdad? Si Y no se escucha Nada No, no, no Está bien Pero apenas termine Vamos a ver ¿Cuánto es la carga? Ah Estamos debutando En todos los sentidos Exactamente Don Omar Ojo Que se viene el cuadro De las colinas Le pega el arco Y el portero plástico Iba como que iba Para el otro lado Pero las manos Fueron al lado Donde iba el balón Y saca nomás Rápido Oye Ha estado rápido El partido No, no A este amigo Santa y Nena Le ha gustado Mucho Me dice que está Menando nomás La pichanga No, a mí me ha gustado Haberlo encontrado Entretenido Es que el hombre Es santinesino Si Porque santinesino Tiene un paladar Más futbolero Recordar que jugaba El Chicolano El Huevo El Mono Valencia Usted sabe Oiga Fernando Cortreras Algo nos dice Saludos amigos Que gane Lomitas Viendo a Lomas Por la tele Viendo el clásico De Rosario Rosario Central 0 Newells 1 Ahí también Un poquito de foto De la Argentina Viste Terminó 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 El primer tiempo En Villa Dulce Canal Vigle 4 Centroamérica 1 Y sigue Vector El cuadro Del CB Nuestro amigo Melodoku Felipe Melodocotu Felipe 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 Que va a estar ahí Como se Melodocotu Mel Melodocotu Melodocotu Ahí está Melodocotu Es más fácil De lo que se ve Don Omar Sí Después uno ya se acostumbra Son idiomas Ustranianos Usted los maneja bien Saludos Omar Cortés Godoy Se viene el cuadro De la loma Le llega nomás Ahí nomás El balonazo La juega atrás La controla Las colinas Que quiere buscar el gol Ha estado Como te dije No esperaba menos De estas llaves Y esto va increscendo Va increscendo Después la segunda Y después por supuesto Lo que queremos ver Todo La primera Ojo Que se viene el cuadro De las lomas El portero Le levanta No le hizo nada No le hizo absolutamente nada Se está poniendo brusco El partido Don Omar Se está poniendo brusco Como te decía Quedó un poquito ahí Dice el arquero Que Tengo el teléfono Lleno de tierra Dice el árbitro Que Hoy dice Mauricio Díaz Saludos al turquito De las lomas De los Andes City Saludos de los Andes Debe estar fresquito Debe estar fresquito Ojo que se viene el cuadro De las lomas Le va a pegar Al arco Le pega a Moreno El número 15 Y el saque de fondo Para las colinas Don Omar Y se escucha el bombo Este bombo Si que se escucha bien Ya se escucha el bombo No tiene más de dos notas Como el del chile El del chile Que tiene una buena nota Nunca supe de que club era ese El chile obrero Ah ya El chile obrero El bombo con una nota No hay si tiene más Ojo don Omar Que se viene el cuadro De las lomas De Chorrillo Que quiere buscar el gol Se escucha el bombo Se escucha la caja Se escucha la cor No la corneta No han traído No han traído La corneta Y el saque lateral Para el cuadro Ya viene Ya viene Creo que ya viene Creo que la traen ahí Ojo que se viene el cuadro De las colinas Que quiere Unir un poquito De jugadas Omar Cortego Yo creo que En posesión del balón Por un 10% más Tiene las lomas Claro Pero Colina ha demostrado Ser un equipo De cuidado Así que No está nada dicho En estos 27 minutos Ya ¿Cuántos minutos se juega? 30 Don Omar 30 30 Y 45 30 La tercera 30 La segunda Y 45 La primera Don Omar Que es el partido Que todos están esperando Ojo que se viene Se viene el cuadro De Lomeño Se viene El jugador Número 10 Se va enganchar Se va a pegar al arco Dar pase al costado Para Estrada Estaba en obsade Omar En clara posición Adelantada Era el primero Para las lomas Aquí en esta final No, no No es la final No es la segunda fecha Residiendo Lomas Recordar a la gente Que no sabe Se juegan 17 fechas Obviamente 16 fechas Los 8 mejores Se van A los play-offs Y ahí sale El campeón De este campeonato Don Omar Bueno No sabemos Yo creo que va a ser igual No desconozco En realidad Lo que es La clasificación La copa de campeones Clasifica En primer adulto El ganador del año El que salga primero Dentro de las 17 Primeras fechas Y también Los dos finalistas Los dos que llegan A la final De los play-offs Son los clasificados Cuánto sabe usted Ojo Algo se sabe Don Omar Algo se estudia La arquero La saca La deja ahí nomás Se viene el cuadro Lo meño Pero la llega nomás La llega Se viene Se ha perdido un poquito El número 15 Le hacen falta Se para Abren Ah Don Omar Ahí se la quisieron Tocar al Leo Así es difícil Y Se cumplieron los 30 Justo Don Omar Sí, sí, sí Terminó 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 El primer tiempo Tercer adulto Lomas de Chorillos Versus las colinas 0 a 0 Don Omar Corté todo hoy Qué bueno Qué bueno este debut Qué bueno este debut Teníamos un poquito De susto Siempre al principio Por cosas técnicas Pasamos ahí Un poquito de nerviosismo Pero pasamos la prueba José Exactamente Pasamos la prueba La prueba La prueba del primer tiempo Ahí llegó Cacharro Lo vamos a decir en vivo Me ha cuenteado Toda la semana Que me va a comprar Diez números de la rifa Y nada Me ha cuenteado Toda la semana Don Omar El cacharro Y ahí está Bueno Cualquier momento Va a llegar Así no Don Omar Eso nomás Vamos a descansar un ratito Vamos a probar A tomar un poquito de agüita Hoy si me falta agua No me va a faltar agua Aparte de eso Vamos a probar la batería Como está la batería Y volvemos en seguida Muchas gracias a la gente Nos vemos al ratito Ya estamos Ya Don Omar Estamos en vivo Estamos de vuelta Poquito descanso Son cinco minutos No más con suerte De descanso Entre tiempo Y tiempo En lo que es El comienzo En cada partido Ahí es un poquito Más extenso Pero bueno Ya estamos de vuelta A saludar Dice saludos Al monono De las lomas De parte del pato Mecha Que nos está viendo Desde Canadá Ojo Don Omar Empieza a jugar Se empieza ya a jugar Este segundo tiempo La controla el cuadro Lo bello que quiere Ingresar a campo Contario La cancha es muy pequeñita La cancha es muy pequeñita Falta del número 14 De las lomas Don Omar Que no lo tengo Ahí hay un error Pero bueno Justo el que hace La falta Don Omar Es el que no tengo En nómina Ley de Merrill Ojo que la tiene Las colinas Don Omar Busca Ojo que se viene Estrada Ojo que se viene Estrada El pase largo Para Ojo Que viene el cuadro Lo bello Gol 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 Lomeño El primero Don Omar Cortengo Doy al minuto De juego El número 10 Fredes Sobre el portero Que queda a medio camino Y es el primero Don Omar En esta jornada Maratónica En Sausalito 2 Eso es saber Aprovechar una oportunidad De gol Bonito gol Así que lo gana Nomás Al minuto Aproximadamente Lomas de Chorrillo 1 a 0 Exactamente El portero Queda a mitad de camino Es lo que tiene Esta cancha Don Omar Jugando muchos años Acá El arquero Tiene que estar Sales O no sales Porque si pasa Lo que pasó Ahora que quieras Regalas un espacio Justamente El arquero Tiene que No es fácil Jugar en esta cancha Don Omar Te lo digo por experiencia Si vas a salir Tienes que salir Con todo Y si no Quedarte en el arquito Nomás Para que no pase Lo que pasó recién Y es el primero Para el Lomas 1 a 0 En el Sausalito Don Omar Dicen que los arqueros A veces Tienen mano de mantequilla ¿Cuándo juegan en esta cancha? Ah no 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 voy a hablar De los tiempos mozos Míos Porque Don Omar No es de No de ahora último No no Mi tiempo es mozo El último año Que hice acá Con el Tama Tama El arquero Menos batido De la división Imagínese 14 goles En 20 partidos Ojo Que le recupera El cuadro Lomeño Se viene El pase Digo De Fredes Para Moreno Levanta bandera El juez Osvaldo Caqueo Don Omar Y es Ahí está Francisco Guerrero Se ríe nomás Pero se hace Loco Se hace Loco Nomás No quiere acordarse De Concon De la rifa Toda la semana Quiere comprar 10 números Y nada Pero bueno Han sido varios Así que no hay problema Ojo Don Omar Que se viene El cuadro Es que dice Que donó Los guantes Los guantes Se me los revaló Usted Porque los guardaron De recuerdo Fue un puro par De guantes No hay Ah no Los que me revaló Fueron los de la final Pero esos no son Para jugar Porque esos son Para Recuerdos Justo con los Con los calcetines Con los calcetines Hoy día Christopher Nuevamente figura Don Omar Ahora los calcetines Valen mucho más No Hoy día Valen mucho más Esos calcetines Del Del arquero De la higuera Christopher Rojas Que trajo dos penales Ojo Don Omar Que se viene Uy Se venía El cuadro De las lomas La saca No más Me dice algo Tiro de esquina Creo Si Si tiro de esquina Don Omar Si yo pongo la mano En el micrófono Puede que no se escuche Algo No Escucho Perfecto Y si yo pongo La mano así Se escucha igual Si Se escucha Ah ya Entonces Después ¿Cómo me va a poder Aguantar? Si No No Si no Si no son Polola Si usted Que tiene Una chica Enamorada Ahí no soy yo Ojo Don Omar Que se viene Tiro de esquina Para el cuadro De las lomas Lo armaba Lo agarraba Algo jamás visto En la historia Del fútbol No sé si habrá pasado Alguna vez Don Omar Pero Chistoso Chistoso Lo sucedió Para nosotros Por lo menos Que estamos Acá 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 arriba ¿Sabes lo que he hecho de menos? ¿Qué he hecho de menos Don Omar? El gritito Ahí de lomas Ya viene Ya viene El grito de lomas Ya viene Ojo que se viene El tiro de esquina Que va Uy Se cerraba Don Omar Pero estaban cuidando Bien el paro Y estilo de esquina Para las colinas Que lo está Está cayendo Está cayendo en el debut Recuerda que colinas No había jugado En este torneo Don Omar Ah no había jugado No No porque había Estaba de turno En la primera fecha En cambio El cuadro de las lomas Jugó ya Su primera fecha Contra Forestal Venciendo en tercera Creo que empatando En segunda Y venciendo en primera Así que Uy Ojo que se Uy Falta Falta abajo Falta abajo Falta abajo Del capitán Fue más o menos Fuertecita Tomás Ramos Nos dice Donde está jugando El tomacho Puede que está feliz Wilson Herrera Vámonos Más feliz Que la chucha No está bien Yo me imagino Que no Gracias Y si él está feliz Don Omar Nosotros también ¿Sabes por qué? Por muchas cosas Pero Estamos con la bolera Telefútbol Oye Si estamos ahí Con la bolera Que nos Obsequiaron En la asociación De fútbol De Sachupaya Y así Lo único que falta Nomás Es Josécito Josécito No No Es Omar No No Alcanza No Alcanza Para Josécito Es solamente Omar Saluda Pato Mecha Que nos está viendo Dice que está más feliz Que la chucha Viendo el partido Saluda El gran Pato Mecha Lo están viendo En el medio De la cancha De ahí Con los gerdán Ojo Que se viene Tiro libre El cuadro De la colina Se venía Nomás Se venía El primero El arquero Estaba cubriendo Bien el palo Y el saque De fondo Que ahora No más Quiero Está ganando 1-0 Don Omar 1-0 5 minutos Para 6 Sigue entretenido Este partido Colina Tiene que Puro empatarlo Exactamente Se viene el cuadro De la loma Ganando el fútbol Ahí en mitad de campo Mira donde Ahí la tiene Tobar La tiene Tobar Sí Tobar Su oficial Tobar Mira su oficial Tobar Con la número 88 En el pantalón No creo que tenga La misma en la camiseta No tiene nadie Según yo Ahí le va a llegar A Tobar No la controla Primero En defensa La gente De las colinas Y el saque La general Don Omar Estamos viviendo La segunda fecha De la viña La ventucia ¿Ve con este partido? Sí No vamos a seguir Se ve el fútbol Se ve el fútbol Apasionado Ahí viene Cacharrito Ahí está ¿Cómo está Cacharrito? Ahí está Cacharrito Ahí nos viene a saludar Por supuesto Cacharrito Se viene el cuadro De las lomas Atacando Ahí Aquí la foto Con Cacharrito Ahí está Otro normal Ahí sí Oye un máster Cacharrito En selfie Un máster Se viene el cuadro Lomeño Hacer el lateral Tocan Ay no compró El número De las lomas No Vino a sacar La foto No más No va a rato Va a rato Cuando pase por caja Ojo Don Omar Se viene el lateral Para las lomas Dentro del área Uy Casi la salva Le van Mira dice aquí Nuestro amigo Dice Sí por hermano mío Encerrado Pero viendo En vivo A mis lomas Gracias salud Al papelucho Loco Pepe Y al ícono De las lomas Loco Pepe Por ahí lo vi Me hay que darle guarda Así Y sabe que No está viendo también ¿Qué más lo ve Don Omar? Una ícona también La Gaby Isa Echeverría Ah la Isa De la gloria Salud Hoy jugaron el otro día Contra Copihue Ganaron Creo que 5-0 5-0 Ganaron Ganó la gloria Femenina Al Copihue El campeón De Pirafloria Ni más ni menos Don Omar Sí yo fui de incógnito No le hice a nadie En fin del partido Uy Que bien la hizo El portero Rodolfo Que riesgoso Muy riesgoso En realidad Si usted estuvo ahí De incógnito De hecho está grabado El partido En cualquier momento Va a subir al YouTube Uy Está jugando bien Todo equipo Exactamente Mira ahí El pase para el jugador Opsay Era para Miño ¿Era para qué? Miño 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 El número 10 Ah Miño El número 10 Sí Está lindo el partido No mal Sí está lindo Después le va a preguntar A nuestro amigo Pancho Santinez ¿Qué opina? Que está ahí Atrás del arco Don Omar Va a decir No Van a empatar a cero No Si va a caer en los cero ¿Cómo van a empatar a cero? No Tiene que haber dicho antes Ah Van a empatar a cero Los pronósticos Que lanza Ah No Es malo para los pronósticos Menos mal que no juega experto Ojo Don Omar Que se viene el cuadro De las lomas Que tira El pase al área Uy Lo ganaban Nomás Lo ganaban ahí La tiene Tobar La saca Y saca el lateral Para las lomas Don Omar Uy Empieza los reclamos No Si está bien Si yo dije antes Ah no Me equivoqué entonces yo Oiga Como dijo ¿Qué se llama el arco? José Luis Ah Ya había entendido Cacqueo No Cacqueo Oh Falta Si Falta clara Falta clara Y quedó resentido Y quedó resentido El lomeño Ojo Cacqueo Don Omar Le presento Cacqueo Es el que está De asistente Por el lado de allá Él es Osvaldo Cacqueo Si Si Que ha estado bien Ya no va a responder A algunas consultas Ah Acuérdense que estuvo En el programa Así que Estuvo en el programa Que ya viene Ah Y etc Oye Santiné Debería ponerse Allá en el racito Del árbol Hasta en pleno sol Le va a dar insolación A Pancho Santiné Bueno el hombre Estaba Un poquito Con la helada Así que Puede ser el ventecito Que le llega de abajo Oye mira Oye que corrió rápido El gato Llegó pero velozmente El gato aquí A ver al jugador De las colinas Si 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 Bueno se detiene Un poquitito En estos nueve Casi diez minutos Del Segundo tiempo Exactamente Me dicen por acá Que buen relator eres Ah Y que buen Charles Carroll De Lomar Si Antonella Ah la Antonella Si Antonella Así que bueno Bueno Hay dos jugadores Detencionados Oye estaba viendo El monitor Don Omar Que se brinda la imagen Si se brinda Se brinda la imagen Ahí con las cuncunas De la gente De la Loma Lo bueno Que están bien tensas Así que no No se pasa cuando uno Está motivado Si pues si Cuando recibe amor Cuando tratan con cariño Claro Regalito Así es Así es Cuando le dicen Omarcito 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 Chao Omarcito Chao No 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 Y que dijeron Parece que está soltero Ojo que se viene el cuadro De las colinas Que quiere buscar el empate Lo que gana Nomás ahí en tres cuartos La cabecera Hacia dentro del área La saca Nomás La saca Nomás el cuadro Lomeño Que quiere Como dicen allá Sacando el peligro Uy falta 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 El autor Del gol De Fredes En contra De Juanito Juanito El número 11 Donomar Juanito Llevo muchos años En el club Uno de los que Identifico de Colinas El número 11 Donomar Juanito Está flaquito Juanito Juanito Ay blaquito Siempre ha sido así Ya No lo atacó La pandemia Como a otros Uy Le pegó fuerte ¿Sabes qué me faltó De las colinas No sé si me está Bueno No me está viendo Ni el gato Ni el leo El pato el pato, el gran pato que entró en esa final comunal donde el colina venció a de la estrella, se acuerda el pato? si bueno, me acabo de hacer una de esas? no no, el más colino como se podría decir? colinante, colinano, el más colinano que el leo, imagínense, el más colinano que el leo oye si hay alguien que nos está viendo que viene a la cancha, ojo Donomar que se viene al cuadro Lomeño y el arquero ahí la saca, salió, salió si, muy atento que aquí o si salió, salió completamente hay gente que pueda venir a la cancha que nos está viendo que nos traiga una agüita por favor acá se la pagamos de todas maneras si no estamos pidiendo regalos ni mucho menos acá le pagamos la agüita a alguien que vaya a llegar al partido de la primera después me acordé de alguien que dijo ni para la Coca-Cola, ni para la Coca-Cola, saluda Pablo Palacio Ortiz que ayer lo retaron oye nunca había visto que retaran tanto a alguien, cuidado viene ojo que salió en el estilo de esquina, va en el cuadro Lomeño, va a llegar al segundo palo, cabecea a Fredess cabeceaba a Fredess solo, 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 pero se le va desviado a Marco Ortiz Godoyer, más fácil hacer este que el primero si, por el visor nuevamente la había visto adentro exactamente, uy falta abajo falta abajo en el número 13, tarjeta amarilla lo pintaron Donomar Donomar a Tobar tarjeta amarilla para Tobar el número 13 esperese, esperese, tiene que anotar el número no, está anotado, yo ya lo tengo listo no, no, el árbitro el profe José Luis si, lo a ver, no, no usted sabe que le cuento una historia al profe, es arquero es uno de los buenos arqueros que campeona ya en la Pérez Freire ah, por eso dijo mejor árbitro no, 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 si lo hace las dos cosas usted sabe que cuando uno juega es gratis y cuando uno arbitra es un trabajo para ellos mira ahí, mira el capitán amarilla y roja ya tenía amarilla roja para el capitán expulsado el número 6, Riffo, del cuadro de la jornada oiga, pero, ¿ni lo dudó al árbitro? no expulsado se chorió el árbitro si, se chorió, le dijo ya me aburriste al capitán ya sabía que tenía amarilla, entonces fue súper rápida la acción si, acción y reacción tarjeta roja para el capitán Riffo aquí, pame encima, me están viendo, así que, chao claro, lo expulsa, se saca la bolera y le dice algo, le apunta pero bueno, nada que hacer y como dicen en el barrio ¡a la FIFA! expulsado y queda con un jugador menos el cuadro de las lomas bueno, el fútbol amateur es así ¡reclamos! bueno, dice aquí el pato Mecha totalmente conectado ah, pero hay otro saludo, antes que no lo había visto dice Carlos Adrián Hernández de Toroso saludo a los Super 50 de Villalinda porfa tres fechas, uy, tres de tres muy bien por el cuadro de Villalinda tres fechas ganadas Alex Hernández y Fuentes felicidades muchachos por lo que hacen Santa Inés y Laviña éxito, los felicito por difundir el fútbol amateur Wilson Herrera no me olvido de los goles en el Sausalito campeón comunal contra el Bandera gracias hermano no, tampoco se me olvidía tengo una memoria para el fútbol ¿usted estuvo ahí o no? no ¿no sabe por qué no estuvo ahí? no me acuerdo ojo que se viene el cuadro de las colinas que líderes pase al área está sonido y la saca uy Omar Cortés Godoy pasa a sus sobras en defensa el cuadro de las lomas en estos últimos minutos a ver, a ver uy Omar Cortés Godoy viene, viene, viene la pilla la pilla sí, no salió no salió la estoy viendo acá justo en la línea y el saque lateral para las colinas ¿sabes por qué ese día no fui? porque tuvieron la asociación no, no, no me acuerdo seguramente que ya estaba en otra cancha o le cortaron las dos lucas no, ya estaba cortada las dos lucas oye, como es la cosa en ese momento nos cortaron bueno, me cortaron las dos lucas y hoy día cuántos nos han ofrecido en algunos lados para ir a transmitir exclusividad ojo que se vienen las colinas le pega el arco y el portero como dicen clic clic la foto para el portero Rodolfo del cuadro de las lomas será el primero para las colinas súper bien porque me han pensado un poco tapado así que no, pero voló espectacular voló el peladito eficiencia ¿cómo dice? eficiente o eficiencia ahí está el bombo llegó el bombo Don Omar Cortés Godoy se viene el cuadro de las colinas que quiere buscar el empate la tiene Diego la tiene Diego va a tirar el centro al punto penal uy, Don Omar Cortés Godoy nada nada, no más nada, no más y el portero Rodolfo Sadoña de la pelota Don Omar ha adquirido harto, harto protagonista protagonismo de este partido está bastante bastante movidizo exactamente lo dice acá nuestro amigo Lee Anderson Fahundes cuánto cuántos grados me gusta entre 3,5 y 4 no hace calor acá donde estamos nosotros ya no y eso que andamos vestidos de negro con la ropa con la bolera negra que nos ganaron las chupallas de telefútbol pero no no está bueno los jugadores adentro deben sentir más más temperatura que nosotros Don Omar exactamente y se repite la tónica tranquilito ahí usted relatando sí, no la gente de las colinas está para el lado izquierdo de nuestra pantalla ahí en la sombrita para el lado derecho la gente de la lona no, pero acá no hay problema aquí la gente ya me conoce ojo Don Omar que se ve en el arquero que se ve en el arquero que se ve en el portero Rodolfo en este segundo tiempo sí Fernando Contreras dice totalmente innecesario el reclamo en la mitad totalmente totalmente ojo que se venía la loma de saque lateral para el cuadro de la loma digo estamos ya en este segundo tiempo son 17 Don Omar 17 minutos en este segundo tiempo lo gana el cuadro de la loma por un tanto con trasero se mantiene invicto en esta segunda segunda fecha vencieron en el primer partido forestal ojo upside upside venía upside venía upside venía upside pero tarjeta amarilla ahora para quién no sé no sé si es para el 10 de las lomas o para el número no sé quién es el otro pero bueno ojo que se viene el cuadro de las colinas toca atrás Felipe el número 7 la gana ahí el peladito que entró en este segundo tiempo y se viene ojo que se viene el número 7 que es Felipe decía ah no perdón Diego 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 Felipe es otro Felipe es nuestro informante allá en el en el estadio de Villadulza que va a llegar acá la tercera va a llegar acá la tercera Felipe en el Docotu ¿cómo era? ojo a Don Omar que lo gana ahí Juanito el número 11 del cuadro de las colinas queda ahí se juega trabado pide en mano la gana no pasa tiene Estrada la pisa Estrada el número 15 no perdón Moreno 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 simuló simuló le tira la camiseta pero la caída es bastante mucho más aparatosa de lo que necesitaba tiene su malla ahí le dice el número le dice el que le hizo la falta mide un metro noventa y lo boté con un empujón pero bueno es falta de todas maneras se viene el tiro libre que lo va a hacer Estrada perdón Tobar 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 el número 13 del cuadro de las lomas la va a meter al área está solo está solo la chilenón 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 sobre el travesaño Donomar sobre el travesaño era el segundo de las lomas el chilenón hubiera sido medio golazo no me habíamos visto con la chilenos todavía no todavía estamos vírgenes de goles de chilenas se podría decir Donomar me gusta tengo tantos recuerdos Donomar aquí usted no se imagina cómo está mi cabeza en este momento no salió bien salió bien Diego se viene el cuadro de las colinas que quiere buscar el empate controla con la derecha engancha no si ahora tira al centro pero llega hasta ahí no hace usted sabe quién es el arquero de colinas en segunda Donomar no usted sabe más que yo de la viña el gran chico ricky de los mejores arqueros yo creo que he visto a taja penales ya tiene casi 40 el chico ricky después se lo voy a presentar Donomar más tardecito ojo Donomar que se viene el cuadro de las colinas le va a quedar a Diego estas perfectas condiciones Diego controla le va a pegar al arco el pase atrás para el jugador Kevin el número 14 le pega al arco va a llegar al área la saca nomás Tobar se pifia Octavio el número 4 si no me equivoco Donomar está jugando Octavio que es el papá y Miño que es el hijo por eso le puse diferente nombre porque Miño Miño Exactamente Exactamente Donomar 0 a las colinas 1 para las lomas las lomas se está venciendo se está llevando 3 puntos más para la casa o el arquero con todo lo que ha tajado se le hacía en ese gol oye saludo al director técnico de las lomas que le tengo un cariño a una apresión impresionante le tengo como te decía una apresión el año pasado oye pero se podría ganar amarilla si por simular ojo Donomar que se viene el cuadro de las colinas que quiere buscar el empate la tiene ahí empiezan a tocar sigue en el suelo el cuadro de las colinas perdón el jugador del cuadro de las lomas la tiene Kevin ahora si le falta falta y lateral el tiro libre para las lomas como te digo Donomar está contando un poquito de la biografía del técnico de las lomas tuvo un paso muy exitoso el segundo adulto y después después de los homar le fue muy mal no tenía gente en los últimos años le ganaban hasta por si acaso los goleaban y hoy día como dice Omar la perseverancia el trabajo te da resultados y hoy día Donomar teniendo un buen equipo y sumando los segundos tres puntos de este torneo si Julio Brito nos envía una información Villa Dulce no 4 a 1 en tercera y en segunda empató a cero muchas gracias Julio Brito por esa información si nos dice contra quien sería espectacular hace tiempo que no tenía tantas ganas de tomarme una cervecita pero no se puede o sea usted lo anda manejando yo ando manejando así que si usted quiere una cervecita puede terminar grabando el cielo o el piso no, a ver una cerveza no creo que le haga daño un hombre grande ojo Donomar que se viene tiro libre para el cuadro de las colinas no tengo idea que lo va a hacer porque no alcanzo a ver veo la gente de la loma de las lobas viene al primer palo ¡Golazos! ¡Gol! 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 de las colinas tiro libre impecable al primer palo nada que hacer el portero Rodolfo que había tenido una tarde majestuosa Zureta anota el empate para las colinas Omar uno para las lomas uno para las colinas en Sausalito ya está bajando la sombrita ya Donomar oiga que golazo y fue a saludar al tiro al gatito seguramente le tiene que haber aconsejado pégale nomás golazo bonito gol en toda una esquina arriba uno a uno uno a uno golazo pegadito al primer palo el arquero poquito que hacer y se viene ahora sí ahora sí se viene se viene el cuadro de las lomas que la anotaron oye la anotaron justo después de la expulsión recordar que está el cuadro lomeño con un jugador menos lo están empatando un golazo nomás recién del número 5 Zureta o Zulita si me equivoco ahí lo digo de las dos formas Zulita como está de contento gatito no llegó a saltar llegó a saltar se le soltó la mascarilla se le soltó la mascarilla al gran gato a México Godoy falta tiro libre para las lomas Omar Cortés Godoy un partido rápido me gustaría que mi amigo Pancho Santiné nos dijera como ha visto el partido porque me mandaron un mensaje por último claro ahí vamos a ojo que se viene el cuadro uy se venía el cuadro de las colinas que quiere buscar el segundo que es en valentón está con un jugador más ay que bien lo hizo pero aún además como lo que conversa siempre y en esta cancha que es chica Don Omar más rápido tiene que ser el juego más rápido tiene que ser el juego porque te caen ahí va la loma ojo que se viene el cuadro bien muy bien va Estrada y el portero que está jugando con lentes Don Omar unos lentes especiales el portero de las colinas oye Don Omar está bajando la sombrita me trajo la memoria el jugador me parece que era holandés uno de trenza media así como cuidado cuidado ojo Opsay Opsay levanta en bandera del número 15 Moreno tiene mucha altura arriba Don Omar el cuadro de las lomas entre Moreno Fredes José Don Omar usted tiene la información de a quién echaron por supuesto que sí a el Riffo el Riffo ah Riffo el número 6 Kevin Calderón le estaba preguntando el Riffo Kevin Calderón jugador del decano del fútbol de Santa Inés del Angamos que jugó ayer llegó tarde llegó tarde pero bueno por lo menos llegó y ganó el cuadro de Angamos 1 a 0 y el partido entretenidísimo un partido raro de Angamos pero bueno no todos los partidos tienen que ser como uno espera así me dice que está jugando con Santa María allá en Vía Dulce y me dice también acá la bandera de Chile es el mejor equipo de la Vía se va la loma se va la loma hola 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 no hay tiempo de respirar no hay tiempo de respirar no hay tiempo de leer mensajes pero vamos a leer ojo que se viene ojo que se viene el cuadro de Colina pero el arquero Rodolfo se queda con la pelota me preguntan bandera es el mejor equipo de la Vía tarjeta amarilla tarjeta amarilla pero el jugador de Colina como decía ayer cuál es el mejor equipo el que tiene una buena primera o el que hace un trabajo en conjunto un puntaje general claro se hace muy bien no mal después de esta seguimos con la idea se viene el cuadro Lomeño quiere buscar el gol del triunfo le queda se va a quedar a Moreno solo le va a quedar Moreno en dacha se grabó Moreno dos opciones claras del cuadro Lomeño en una misma jugada tiene que ser rápido se le tira encima se le tira encima que estaba diciendo yo creo que el mejor club de la viña puede ser en los últimos años el Tamarugal puede ser el Villadulce puede ser en las colinas que han estado peleando lo que son los torneos generales no nomás ahí usted le da el palo al gato para mí ese es el mejor club el que hace las cosas bien en todas las series hay un saludo a nuestro amigo Jorge Eugenio o Ryan que nos saluda para mí el último año el campeón general fue el Villadulce si no me equivoco después las colinas después anteriormente el Tamarugal donde estuve presente en ese torneo por lo tanto el mejor equipo de la viña es Villadulce que fue el último campeón general sí con eso yo caí y voy a jugar bueno es mi opción personal o sea es mi opinión personal oiga José después le digo ojo que tiene el Triolile pero el cuadro lo meño nada chica el arquero el arquero Vázquez se queda con la pelotita y se viene la contra José Don Omar bueno esperemos que en la segunda y en la primera ocurra lo mismo pero en este momento público de esta tercera división ejemplar no esa es la viña es más así es más así tiolita la gente nada que ese no no es más así que nada oh mira la empujona mira la empujona ahí le da el árbitro está dejando mucho ahí para no llenarse de tarjeta no no si tiene que poner tarjeta no más si no el partido después se complica te voy a quedar una tole tole es lo mejor pararlo con un par de tarjetas ojo que se viene el Triolile para el cuadro la va a meter al área y mucha gente en el área mira el arquero lo molestan y la silena ahí está la silena el chilelón se viene ahí el jugo número 7 quien hizo en este segundo tiempo no viene nada limpito 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 no más ojo que se viene en la contra se viene en la contra se viene en la contra el cortez que se viene en la contra la viene Zureta Zureta Offside Offside de Viño número 10 ojo Donomar un partido rápido no pero la Loma ha tenido más iniciativa mira Donomar aquí lleva su otra tarjeta roja ay amarilla para el 10 tenía de recién no más y lo expulsaron eso sabe cómo se llama Donomar dígame dígame ley de la compensación ley de la compensación que lo hemos hablado mucho ojo que se viene el cuadro lomeño ahora los 12 cuadras quedan con 10 jugadores se expulsaron recién al número 10 niño en la mitad de cancha que tontera que tontera vamos Loma no hay que ser y parcial no vamos Serena vamos Serena la gente que se quiera sumar al club deportivo Serena que se contacten a través del facebook bueno del facebook mío del facebook personal whatsapp la gente que se quiera sumar al club deportivo Serena en su segunda serie segunda serie estamos trabajando para armarla Donomar y adivine quién será el DT José Miguel Silva el que va a jugar no pasa nada no me lo voy a jugar por los señores lunes oiga Donomar aquí me saluda nuestro amigo Alfonso Contreras ¿sabes quién es Alfonso Contreras? dígalo el pelado Contreras no con respeto el pelado Contreras hay un dirigente antiguo del club Las Colinas que nos dice hola amigo José Silva te saludo a ti y a tu amigo de Leonel Contreras acá trabajando y siguiendo el partido muy buena transmisión saludo va trabajando ahí en la peguita el pelado Contreras un abrazo grande respeto por supuesto uno de los grandes dirigentes del Colinas saludo a los clubes que nos pasaron las dos Lucas no pero Colinas el Colinero nunca se se negó no pues Leo dirigente Las Colinas imposibles un gran tipo el Leo también así que no sé los que se negaron fueron René Quitral y Villadurce ya para qué nombrarlo no ya pasó ya pasó uno sigue feliz uno ha avanzado en la vida la vida me cruzó con usted hoy día estamos haciendo un trabajo espectacular acá así que no pero René Quitral y Villadurce se va las colinas se va las colinas así de las colinas se cayó nomás ojo que se viene la cuenta del cuadro se equivocó nomás ahí le va a llegar Fresa le cuento ahí va Fresa Fresa el número 8 oye le cuento la historia de Fresa yo fui compañero de curso de la hermana de Fresa en la básica Don Omar mire el tiempo y hoy día ya vamos casi llegando a los 39 uy que bien pasó ojo que se viene Fresa para entrar al área Fresa y se engolosina el número 10 se engolosina demasiado y es una cancha oye Don Omar la cancha chica terminó en Villadurce tercer adulto y ahí hay que tercer adulto pero después después de esta después de esta Don Omar se viene el tiro de esquina va en el cuadro lomeño se viene el silbato del profe en este caso cabecea nomás 3, 4, 5 queda el balón ahí entre Chilenol y un sablazo chocaron nomás y pitazo final terminó terminó dejaron de correr los players Omar uno para las colinas uno para las Lomas de Chorrillo Don Omar empataron nomás y con 10 elementos cada equipo acá tiene que ser rapidito Don Omar porque empiezan al tiro cerramos lo que es este partido y nos vamos con el siguiente encuentro segundo adulto Don Omar si nos separamos un ratito nomás como es la costumbre y ya estamos con la segunda adulta de este Lomas de Chorrillo versus colinas